Estos son los 10 goles míticos que jamás olvidaremos en la historia del fútbol Número 1 Sin duda Maradona se consagró con el mejor gol catalogado como el gol del siglo o la jugada de todos los tiempos Maradona empezó dentro de su propio campo y regateó a 5 jugadores ingleses en un partido que se disputaba nada más y nada menos que en una copa del mundo Realmente esta joya quedó en la memoria de muchos y por supuesto la visión mexicana porque ahí era donde se disputaba este partido se puso de pie Número 2 Ya que estamos en los goles mundialistas vamos con el holandés Giovanni Van Bromhorst Que le bastó un disparo potente a más de 40 metros para colocarla en el ángulo y dejar a los uruguayos anonadados Número 3 Sin duda uno de los mejores goles que le dio la vuelta al mundo es el de Cristiano Ronaldo Partido de cuartos de final en donde al minuto 63 recibe un pase de Dani Carvajal para elevarse y mantenerse en el aire pateando el balón con una exquisita chilena El director técnico Zinedine Zidane regaló a las cámaras una expresión peculiar y la afición se puso de pie aplaudiéndolo por tremenda postal que dejó el comandante Número 4 Sabemos que la magia del fútbol es Ronaldinho y este gol nos lo deja super claro una y mil veces A pie parado desde fuera del área el brasileño se inventó una rosca con el exterior que dejó al mundo sin palabras como al portero Peter Sech que solo vio al balón pasar Número 5 El mítico medio inglés Frank Lampard le metió un gol nada más y nada menos que al equipo Barcelona que de verdad todos recordamos Cuando apenas tenía ángulo y casi pegado a la línea del fondo se inventó una increíble vaselina ante la que nada pudo hacer el guardameta Víctor Valdés Número 6 Podría decirse que este gol no es tan maravilloso como los que hemos visto pero la historia que dejó este gol al Manchester City es impresionante ya que le dio un título después de 44 años El héroe es Kun Agüero quien hace una pared con el italiano Balotelli para así quedar con una defensa y hacer un regate para quitárselo de encima y hacer un tiro potente poniéndola en el primer poste Número 7 No es un avión, no es un águila sino es Robin Van Persie haciendo una increíble palomita dejando sin escapatoria al gran portero Iker Casillas Ese día no la pasó bien la selección española ya que fueron derrotados 5 a 1 por la selección de Países Bajos y Robin Van Persie marcó un doblete Número 8 Las leyes de la física cobraron vida cuando el lateral izquierdo Roberto Carlos se preparó en un tiro libre de 40 metros y le pegó con su pierna mágica de 3 dedos realizando uno de los mejores goles con efecto Número 9 El seleccionado francés Giroud recibía un pase por el chileno Alexis Sánchez pero cuando veía que le quedaba muy atrás para rematar de cabeza Utilizó un recurso conocido como el escorpión para que el balón entrara de campanita e hiciera uno de los mejores goles para el equipo de los Gunners Número 10 Nombrado como el gol de goles el autor de esta poesía es Zinedine Zidane Con centro de Roberto Carlos el francés realizó una volea imposible que envió el balón hacia la escuadra para así darle el noveno título de Champions League al conjunto blanco Y para ti crack ¿Cuál ha sido el mejor gol? Te leemos aquí en comentarios Adiós